¡Uuuh! ¡Pierro y cuáles! ¿Cómo estamos, gente? Aquí estamos, tenemos sus amigos, los creyentes. ¡Claro que sí! Regresando desde allá, lejísimos la tierra del compa, Humberto Placarte, desde el... ¡Cariñito! ¡Con quién te andarás paseando! ¡Desde el futuro, claro, primo! ¡Desnudamos, claro que sí! Ahí están, estamos corriendo bien bonito, algo que se llama y se entula mi hermana y yo. Allá para todos los compas que les gustan los corridos con historias bonitas, primo. Y un saludo ya para los compas de Flamazo, con todo respeto. ¡Auuh! ¡Auuh! ¡Con este corrido bonito! ¡Y suéltatela, chacalín! ¡Auuh! 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 Que la pone a mi hermana, sin saber que era ajena. Que la pone a mi hermana, por equivocación. Porque yo fue nacida en T patio santa chica. Y mientras tu pie Hitachi, ahorco de nuevo escogió. Me cuesta mi abuelita que mi padre y mi madre Nunca se divorciaron sin ninguna razón Y la hermanita mía fue aburrido a mi padre Y no es que tú y mi madre, yo vivía en tu amor Chantos de miércisco porque a Costa Rica Y me cuesta miércisco porque a Costa Rica Y todo el gobierno de la volta con su su Escribíamos en mi abierto y conciliamos en mi abierto Y me cuesta, por es que dejare mi amor Y que tú y tú y yo lleno de hecho Será que para entonces ya mi padre había muerto Y nadie imaginaba que nuestro amor siguió Preparamos la boda una noche en la iglesia Y de su largo viaje mi madre regresó Sabería ver mi novia un gran de su sorpresa Le grito al sacerdote no me los pases no Mira que sus hermanos son los dos hijos fríos Y contando la historia allí mismo murió Ahora me cobre el día mismo dicho mi hermana Está en el manicomio porque se inocreció Y yo sigo sufriendo porque la quiero tanto Pues todavía no creo el rollo de mi hermana Y yo sigo Aguas compadritos Hay que tener cuidado Y yo sigo Esa corrida Por supuesto, muy triste Ahí estamos Gracias a todos ustedes por el apoyo Gracias, verdad, gracias Por siempre apoyarnos donde quiera que haremos A todos ustedes les decimos Gracias Y sin miedo al éxito compadre Gracias